Me gustaría comenzar este comentario diciendo esto también pasará, vieron cuando alguien les dice esto también pasará, pero sería un consuelo bastante tonto pensando en los problemitas inmediatos que tenemos y obvio dije problemita irónicamente En una entrevista con respuestas muy lúcidas como acostumbra el politólogo e historiador Natalia Botana afirmó que la reconstrucción histórica de Argentina luego de décadas de declinación es el gran desafío que tenemos como país y el problema inmediato, sin embargo antes de hablar de la reconstrucción es que queda en pie para empezar ese arduo trabajo luego de un gobierno que lo que está llevando adelante no es la reconstrucción ni la construcción sino la destrucción del país y convirtiendo en miseria y calamidad la vida de sus ciudadanos porque eso es lo que nos está pasando si no fuera tan grave sería gracioso ver como Cristina Kirchner intenta un nuevo camuflaje para despegarse de este desastre que es su gobierno, porque este es su gobierno Botana en la misma nota llama a los peronistas transformistas es elegante en el caso de Cristina decir que es transformista porque lo que ha puesto en funcionamiento es una maquinaria tal vez la más extraordinaria maquinaria de mentiras para que parezca que la presidencia de Alberto Fernández fue un accidente en el que ella no tuvo nada que ver también entre las entrevistas de los diarios del domingo además de esta de Botana en el diario Clarín que se las recomiendo hay una donde queda claro por qué Cristina Kirchner no tiene escapatoria de este desastre aunque se disfrace de gorila y salga comiendo bananas por las calles y cuál es la nueva táctica que no por repetida deja de ser digna de descripción y hablo del extenso reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia a Horacio Verbisky usina e ideólogo del cristinismo y de Cristina y por lo tanto una fuente casi directa de lo que piensa la señora Kirchner en la primera pregunta Fontevecchia le recuerda a Verbisky una frase de él mismo luego del aspaso de 2019 dijo entonces Verbisky es fundamental que Alberto haga un gobierno exitoso porque si fracasa será un fracaso histórico de Cristina y estamos en eso señores mejor descripto imposible y por sus propios dueños el gobierno de Alberto Fernández es un fracaso histórico de Cristina Fernández y una desgracia para el país lo curioso es que para Verbisky no existe hoy tal fracaso y eso se explica porque encontró a quien culpar con su manía de nomenclatura le puso un apodo muy singular a Martín Guzmán que es el nuevo culpable de todos los males para este gobierno sobre el apodo voy a volver más adelante el ápero Guzmán fue el ardir de Cristina apenas vio que se le iba todo de las manos en los mercados con la renuncia del ministro pero hay ribetes sorprendentes en la argumentación de Verbisky que si uno los toma en vez de ser ayudante de cátedra de Joseph Stiglitz Guzmán debería ser heredero de Maquiavelo según Verbisky Guzmán engañó a Cristina y Alberto los defraudó y es el causante de todos los males porque en vez de reestructurar la deuda con el fondo los engañó e hizo en realidad una nueva refinanciación que es tomar más deuda y que incluso Alberto Fernández le dijo a Guzmán me dijiste una cosa e hiciste otra todo así de coloquial la verdad si todo se reduce a eso ¿no? a que Guzmán es el culpable de todo y las cosas son así Guzmán es un genio porque tuvo engañados a Cristina y Alberto dos años y medio, casi tres en los que ellos no se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo delante de sus ojos y obviamente nadie puede creer esto ¿verdad? un poco de memoria basta para recordar que Cristina Kirchner evitó por todos los medios cerrar tempranamente y en condiciones más ventajosas el acuerdo con el fondo y prefirió que el país se arrastrara y perdiera dinero llegando con el agua al cuello al precipicio de otro default el acuerdo frágil y limitado fue posible gracias a la oposición porque el kirchnerismo con Máximo por delante no lo votó y muchos de ellos decían ¿se acuerdan de esto? decían públicamente que preferían el default cuando se firmaba agónicamente el acuerdo ya dejaban en claro que iban a hacer todo para incumplirlo y lo que vino después fue eso aceleraron la tarea de demoliciones y aquí estamos este desastre de inestabilidad lo hicieron ellos a la luz del día y así como usaron el acuerdo para evitar el default pero decididos a no cumplirlo ahora volvieron a intentar el juego a dos puntas aterrada por la disparada del dólar luego de que Guzmán se fuera sin que lo echen y mientras ella hablaba ni más ni menos Cristina puso en escena otra obra teatral que es la de la ministra Batakis prometiendo orden fiscal algo que los mercados claramente no les creyeron nadie les creyó el dólar sobrevuela los 300 pesos por una cuestión muy simple no solo son mentirosos seriales sino que al tiempo que prometen orden fiscal solo siguen buscando gastar más e imprimir más aunque la inflación sea un incendio esta vez con un nuevo plan platita que se llama salario universal ¿quién puede creer que tienen ánimo de ordenar algo? el salario universal costaría un billón de pesos que es un millón de millones de pesos confunde hasta para escribirse semejante número que consta de un 1 y 8 ceros por detrás menos mal que la nueva ministra deja trascender que no hay plata ¿no? como también deja trascender que la faltante de dólares es desesperante aunque no dice que no habría faltante de dólares si no se gastara miles de millones en los barquitos importadores de gas de Cristina así están las cosas desquizofrénicas, amigos Cristina busca despegarse del gobierno pero tomó ella el control del gobierno los hilos quedaron tan a la vista que un día de estos se le ven en el puño al presidente les decía que Verbisky en su desfenestración de Martín Guzmán le puso un curioso apodo al exministro ya no le dice por el nombre sino que lo llama Mr. Magoo ¿se acuerdan de Mr. Magoo? Mr. Magoo era ese personaje de los dibujitos animados un viejito calvo que padecía una tremenda miopía y se negaba con empecinamiento admitir que tenía ese problema y hacía desastres a su paso como si nada se subía un auto, chocaba todo el tipo andaba por la vida con su miopía la miopía como seguramente lo sabe mejor el Dr. Cine es un mal de la vista por el cual uno solo ve los objetos cercanos pero todo lo que está más allá se ve borroso señores ustedes lo pusieron a Mr. Magoo en el Ministerio de Economía o nos toman por idiotas lo pusieron ustedes a Mr. Magoo si es que es Mr. Magoo y que haya durado en su cargo Guzmán solo se explica porque tenía alguna utilidad para Cristina y esa utilidad era jugar a dos puntas generar expectativas de moderación mientras por lo bajo se dedicaban a hacer lo que más les gusta populismo puro hasta que empezó a notarse demasiado y hasta que se quedaron sin plata fundiendo a todos los argentinos por ser no solo una máquina de incertidumbre sino los responsables de una inflación que se acerca en velocidad crucero a un registro en tres cifras a nivel anual y en la que la sombra de la hiper es cada vez menos una silueta borrosa y más un meteorito grande y cercano ¿no? hablando de distorsiones visuales y con perdón de los miopes este gobierno además de llevar al país a la ruina nos dice todos los días en la cara que son mentira los males que nos producen y que todos vemos no hay inflación no hay pobres no hay miseria y no es que sean ciegos ni que no quieran ver es que además de hacer daño no tienen el mínimo respeto por quienes mantienen con su trabajo lo que queda de Argentina pero más allá de eso vivimos días tan desesperantes como insalubres porque la aceleración del deterioro es brutal y lo que hace el gobierno no es gobernar para que las cosas mejoren el único objetivo del frente de todos es aprovechar lo que les queda en el poder para rapiñar intentar quedarse o para asegurarse una base de resistencia si el 2023 como todo indica se les viene la noche la cuestión es que al mientras tanto es un calvario para todos los argentinos que ya no solo tememos por el futuro tememos por las próximas 24 horas y solo queda estar muy atentos porque esto ya lo sabemos el populismo sin plata solo se radicaliza no admiten responsabilidades buscan culpables insisten con sus recetas y se radicalizan Argentina hoy tiene límites institucionales están en el equilibrio del Congreso y están en la Corte pero ya sabemos y sabemos muy bien que la desesperación de los impunes solo los lleva a buscar más y más impunidad de la manera que sea y ese fue siempre el plan de Cristina Cristina Pérez está en Radio Rivadavia AM630 en Radio Rivadavia